Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Hoy en este video les vamos a contar cómo hacer trucos de magia a través de una poesía que escribí. Espero que les guste. Si yo fuera mago, a sala azul iría, y con la seño Ceci, magia yo haría. Con dos hojas de papel, un tubo formaría. Con de sírabra cadabra, un pañuelo sacaría. A ese pañuelo yo quiero estirar. Con mi varita lo voy a lograr. Tengo una moneda para la alcancía. Si tuviera más, otro libro compraría. Moviendo la varita lo lograré. ¿Me ayudan todos? Uno, dos y tres. Conocimos sirenas, ogros y piratas. Cortaremos el sobre sin meter la pata. Hay muchos trucos, cuentos y canciones, pero no soy mago, solo busco emociones. Soy tan solo un niño que quiere aprender, que ríe, que llora y grita también. Abra cadabra, una palabra mágica como por favor, perdón y gracias. Espero les guste este pequeño acto, nos vamos a la sala a seguir jugando. Bueno, uno de los trucos es sacar un pañuelo adentro de un tubo. Como ustedes verán, no vemos nada, pero con la palabra mágica y la varita, abra cadabra que aparezca un pañuelo. ¡Apareció! ¿Quieren saber cómo lo hicimos? Van a necesitar dos tubos de rollos de cocina. Entonces uno lo colocamos dentro del otro. Y un pañuelo, un trapito, lo que ustedes tengan a mano, lo van a esconder. Así, despacio. Y cuando ustedes lo agarran, así no se ve. Y ahí se puede ver el pedacito del pañuelo. Truco con tijera. Otro de los trucos que utilizamos es uno de los más difíciles, con una tijera. Mira, van a necesitar una cartulina, la pueden decorar con lo que ustedes quieran. Y del lado de atrás al sobre, le van a hacer dos ranuras. ¿Para qué? Para poder colocar un dibujo dentro de ella. Entonces el sobre lo van a colocar por entre medio de las ranuras. Ahí la voy mostrando. Y este lo colocan también dentro de la otra ranura. ¿Y dónde van a cortar el sobre? Por debajo del color amarillo. O sea, que van a cortar el sobre color rosa. Cuando ustedes cortan el sobre, el dibujo queda intacto. Mira. Ahí quedó el dibujo intacto. Truco con platos y monedas. Bueno, ahora vamos a hacer otro truco, que es el truco de los platos. Vamos a necesitar dos platos y una moneda. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a colocar una moneda en el plato. Pero yo quiero que aparezca otra en el otro plato. Entonces yo digo, abra, cadabra. A ver si sale. A ver, a ver. Aparecieron dos monedas. Pero ahora quiero que aparezcan tres. Una, dos y tres. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Detrás del plato le colocamos un bolsillo del mismo color del plato, escondiendo otra moneda. Entonces así tenemos las tres monedas. Bueno, espero que les haya gustado, que se puedan divertir en casa. Bueno, les muestro el último truco que hicimos, que lo hicimos con una coreografía, bailando con la canción Magia de Topa. Mientras bailábamos, mostrábamos que en la galera no hay nada. Pero en un momento de la canción, sale de adentro de la galera un corazón. ¿Cómo lo hicimos? Adentro de la galera coloqué una tela de color negra para poder esconder lo que ustedes quieran dentro de ella. Y a lo lejos no se ve. Hay magia a tu alrededor. Por donde mires hoy. Hay magia a tu alrededor. Hay magia. Donde mires hay magia. Donde mires hay magia. Donde mires hay magia. Bueno, espero que les haya gustado la poesía y todos los trucos. Si les gustó, no se olviden de darle like y suscribirse al canal. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.